César Vidal, Vicente Villatoro. Hace ahora mismo 50 años, un humilde empleado de banca de Madrid decidió empezar todos los días a leer la Biblia en voz alta en la cocina de su casa. Las únicas personas que lo escuchaban era su niño de tres años, su hijo único y primogénito, y su mujer mientras arreglaba las cosas de la casa. Y aquel niño que solo tenía tres años fue viendo cómo su universo, su imaginario, se llenaba de nombres que se llamaban Abraham y Moisés, Isaac y Jacob, David y Salomón. Y aprendió que de Israel venía el concepto de justicia y aprendió el concepto de libertad de los profetas judíos y aprendió también que Israel tenía derecho a volver a su solar patrio y vivir en paz y en libertad. Aquel humilde empleado de banca era mi padre, la mujer que trabajaba en la cocina era mi madre y el niño de tres años era yo. Y en ese sentido para mí siempre ha estado clara la posición frente a Israel. Yo soy el que tiene que dar las gracias a Israel porque ha modelado de una manera total mi pensamiento. Yo no soy comprensible sin realmente hacer referencia a lo que Israel ha sido en mi vida. Y sé que la supervivencia, la libertad, la paz y la justicia del género humano pasan por Israel. Muchas gracias, Toda Rabá. Am Israel Hai. El pueblo de Israel vive. Gracias. 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 Gracias.